Buenas noches, buenas noches, aquí andamos, miren, en San Miguel el Alto, grabándoles un pequeño video ahí para todos nuestros seguidores, saluditos, saluditos, les manda la pequeña traviesa, Rosy Díaz, aquí andamos, miren, feliz noche, hoy de miércoles, aquí andamos en San Miguel, miren, en las fiestas en honor a la Sagrada Familia, hoy estamos creo en el quinto día de las fiestas en honor a la Sagrada Familia, aquí andamos, miren, creo yo que sí son en honor a la Sagrada Familia, eh, ahorita estuvimos en misa y de eso se trató de la familia, la misa, aquí andamos, miren, saluditos, saluditos para todos y una feliz nochecita, un poquitito fría pero, pero todo bien. Gracias, gracias. Aquí andamos, miren, ya se está acabando el pozolito Ya creo, ya les queda muy poquito Dice que para que se acerquen A pedir su platito de pozole Pozole los Hot cake Ahí está, miren Acérquense, acérquense Porque ya mero se acaba todo Algo rico, algo delicioso Miren los tamales, ya los probamos Muy rico los tamales De mole y de chile verde El atolito Ahorita nos tomamos un atolito de cajeta Y uno de vainilla, muy deliciosos Aquí andamos Enchiladas Tostadas, lo que sea Y el chiste es comer Voy a buscar a mi amor Porque ya se me perdió En otros videos al día Anda buscándome a mí Ahora yo lo ando buscando a él A mi tigre trece A mi papacito Hoy nomás Qué bonitas rolas De las de antes Esa era música No como la música de Yahweh ¿Verdad? Ahí está mi amor Ya lo encontré Ya lo encontré ¿Sabes qué andaré haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Pero aquí uno cero? Un niño Pero en la tercera caneta Te duele ¿Qué andas haciendo? Te duele 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 Yo soy tu amor Pero escríbeme Te duele Te duele Que todas las palabras Ver de mí Que la casa De correo Ahí te darán razón Voy a dar mi cosión Que la barba me da antes A ver si la veo Ya estaba arriba en el brinco Allá lo miré Si cariño me ¡José! ¡José! Así es, pues. Seguimos aquí. Linda, linda nochecita. Gracias. Linda nochecita para todos sus saludos. Cuando se usaban las cartas, qué bonito, ¿no? ¿Alguno de ustedes le tocó esperar cartas del novio? A ver, ¿qué andan vendiendo por acá? Ah, miren, los ricos churros. Los churros de cajeta. Muy deliciosos. Miren nomás. Estos son churros. Los ricos churros de cajeta. Qué obo. Bien trabajadores estos chavos, ¿eh? Vamos a tomar agua. Y ahora los vamos a hacer famosos. Los van a ser famosos ahí en el YouTube. Estos chavos. Ahí estamos, pues. Bueno, esta que siempre dicen la van a saber. Les gustan mucho. Las papas. Las papas. Es la pizza. Aquí no se le antoja un pedacito de pizza. Miren. Pues bien hechecita, miren. Qué obo. Qué obo. No se le antoja un pedacito de pizza. 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 No se le antoja. No se le antoja un pedacito de pizza. No se le antoja un pedacito de pizza. Ahí anda mi amorcito, ya lo mire Nomás me está cuidando Está bien, está bien que me cuide mi amor Mi tigre trece Lo amo Lo amo mi amor Me está vigilando en mi corazón Hoy me enseña la vida Que me quiero yo más Ahí estamos pues, linda nochecita Un pequeño video para todos mis seguidores Con mucho cariño para todos ustedes Saluditos y muchas gracias por estar ahí en el canal De la pequeña traviesa Rosy Díaz Síganse suscribiendo Den like, comenten Seguimos aquí En la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin recorres ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Gracias No Muchas gracias Estaba pensando